Bien, bueno, la clase del día de hoy tiene que ver con, seguimos con los meridianos, es la segunda clase que estamos haciendo de esta nueva serie de capacitaciones. El día de hoy solamente vamos a ver un símbolo. ¿Por qué solamente un símbolo? Porque sin temor a equivocarme, no lo he contado, con toda honestidad, no sé cuántas veces se repite en diferentes programas, pero es uno de los símbolos más extensos sobre los programas o más difundidos en los programas de la fili microcorrientes. Es un símbolo sumamente importante, la cantidad de veces que se repite nos permite entender su importancia y valía en el uso de microcorrientes de este sistema o de este programa, más bien de este símbolo que contiene ciertos programas. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Gracias por estar aquí, placer. Bien, el símbolo que vamos a ver el día de hoy es el siguiente. Estímulo y armonía bioenergética del sistema nervioso. Así se llama. La característica principal de este símbolo es el círculo no completo o cerrado. Esta imagen nos da indicación de que la acción que realizan los programas secundarios que contienen este símbolo es de acción abierta, no es exclusivo o cerrado a un sistema ni energético ni fisiológico. La semana pasada estuvimos viendo los símbolos anteriores, el de Energy, el de Bain, Balance, Carry, Pure. Estos símbolos, si se dan cuenta, prácticamente la mayoría están contenidas en un círculo. Dijimos que dentro de lo que es la geometría en el cosmos existen tres figuras geométricas elementales. Estas tres figuras geométricas tienen que ver con lo que es el círculo que representa el todo, representa lo contenido, representa sistemas contenidos o cerrados o completos también, también representa eso. El triángulo que representa prácticamente la triada y el cuadrado que representa las estructuras físicas. Cuando nosotros en Healy vemos la simbología que tiene o está asociada a una, a un círculo, la gran mayoría están asociados a círculos, me habla de sistemas, ¿ok? Y dependiendo de si está semiabierto, cerrado o muy abierto, me va a indicar la, el efecto que va a tener ese programa sobre el sistema. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un sistema que tiene que ver con el sistema nervioso. El sistema nervioso como tal, lo platicábamos la vez pasada y ahorita lo vamos a repasar, está compuesto por diferentes sistemas, sin embargo, o diferentes partes del mismo sistema nervioso. El hecho de que no sea un círculo cerrado me habla de que no es exclusivo de uno de esas partes del sistema nervioso que conforman el sistema nervioso. Por ejemplo, el sistema nervioso central, de ahí pende el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, como, como primer pilar, estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces, el hecho de que no esté cerrado, me habla de que no es exclusivo de uno de estos sistemas, sino en general. ¿Por qué determinamos nosotros que tiene que ver con el sistema nervioso? Bueno, recuerden que para que nosotros podamos interpretar la función de cada programa y de cada subprograma, junto y asociado con el sismo, con el símbolo, tenemos que integrarlos. Entonces, dicho de otra forma, para que yo pueda ir comprendiendo lo que los programas de microcorrientes van a hacer en el cuerpo, tengo que primero entender lo siguiente. ¿A qué programa están contenidos este símbolo? Entonces, tengo que entender qué hace el programa en su conjunto, de forma general. Segundo, tengo que ver qué hace en su programa o programa secundario. En este caso, estamos hablando de RELAX. El mismo nombre de RELAX ya me está dando información de qué acción va a tener sobre el cuerpo las microcorrientes de este programa. Recuerden que las microcorrientes, la APROSA o la AP, la HILI2 o HILIAP, son, es una aplicación que son exclusivamente para tratar condiciones del cuerpo físico. Pero en este caso, el cuerpo físico va a ser tratado a nivel del sistema nervioso. Entonces, tengo que correlacionar tanto el programa como el título de su programa, como su simbología, para poder entender el efecto que va a tener en el programa. Digo, perdón, en el cuerpo. Bueno, esto es como que la triada para poder ir aprendiendo lo que cada sistema va a hacer. Ese es uno. El hecho de que HILI, en su primera aplicación, que dijimos Gold Cycle, digo, Silver Cycle, es el programa angular de todos los demás programas, ya nos va poniendo la pauta de sobre qué va a ser cada programa. En este caso, el programa de Relax me habla sobre el sistema nervioso. Ahora, la semana pasada vimos lo que representa, o lo que puede representar las gotitas internas dentro de estos símbolos. En el caso de Pure, dijimos, la gotita interna, que tiene una simbología descendente, me habla de estimular los efectos de depuración, de expulsión, de excreción, de desintoxicación. O sea, el símbolo en general me aporta muchísima información sobre el efecto que va a tener ese programa y sobre el sistema sobre el cual va a trabajar. En el caso de Care, está todo lo contrario, pero si dijimos, está la parte ascendente, que tiene que ver con cuidado, pero también la lateralidad donde se encuentra esa gotita, me habla de la lateral izquierda. Esa parte izquierda me hace referencia a los procesos de energía de polaridad negativa, es decir, la que es de cualidad Yin, que me va a permitir armonizar o activar los procesos de estabilización del sistema nervioso. En este caso, del sistema parasimpático. Y así, sucesivamente, cada símbolo y sus características me aportan información única sobre el subprograma y el efecto que va a tener en mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo, hablamos de Care, supongamos que yo estoy mucho tiempo muy estresado y he perdido la capacidad de reposo, de esa capacidad de regeneración incluso, que es parte de la función hemiostática, del sistema parasimpático. Entonces, yo me pongo Care y activo esos procesos de recuperación, de cuidado personal, de regeneración. Este, por ejemplo, me lo puedo poner antes de dormir, porque cuando estoy dormido es cuando está más activo el sistema parasimpático, porque no estoy tan estresado, no estoy tan alerta, por decirlo de una manera. Entonces, tanto Care como Relax, por ejemplo, podrían ser una excelente combinación para armonizar el sistema nervioso en general. Pero al poner yo primero Care, le estoy dando indicaciones a mi cuerpo que lo que quiero estimular o equilibrar es el sistema parasimpático, o de regeneración, o los procesos homeostáticos. ¿Qué es lo que nos indica aquí Care con relación a su forma de fluir? Miren, vamos a ver. La ubicación de este símbolo en los programas y los nombres asociados a este símbolo dentro de los subprogramas, nos permite entender que la acción en microcorrientes que tendrá será sobre el sistema nervioso en general. El sistema nervioso central divide sus funciones en diversas partes, como lo es el sistema nervioso autónomo, quien a su vez lleva a cabo los procesos del sistema nervioso simpático y parasimpático. Los procesos de la que el sistema nervioso en general realiza en conjunto al sistema nervioso autónomo y el periférico son muy diversos y vitales. La desarmonía de cualquiera de sus partes tendrá efecto en todo el sistema. Entonces, miren, el fluir de la, en este caso de las microcorrientes, bajo este símbolo, me indica que su función es equilibrar, estimular, no solamente un sistema nervioso o una lateralidad, como es en el caso de Kerr. En este me habla del sistema nervioso en conjunto y en todas sus partes. Por eso decimos, el círculo no es tan cerrado, es más abierto, más que incluso que el de Kerr. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, esto me permite ir comprendiendo cuál es la función. La función es nutrir, estimular, activar, por la forma en que se encuentran esas gotitas internas que estamos viendo en este momento. Entonces, esto también me habla, estas tres gotitas me hablan de los tres sistemas elementales que permiten el hecho de que nosotros tengamos los procesos fisiológicos convencionales. Estoy hablando de las funciones autónomas del sistema nervioso central, pero que también están correlacionadas con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, el tener un equilibrio, el tener una armonía, una fluctuación, una tonificación equilibrada de este sistema, me permite tener, pues obviamente, los procesos bioenergéticos adecuados y a su vez voy a empezar a restablecer los procesos fisiológicos que el cuerpo requiere, ¿vale? A través del sistema nervioso. ¿Dónde más vemos este programa de relax? Más bien, no relax, sino este símbolo, que está asociado obviamente con el sistema nervioso. Lo vemos en el siguiente. Para entender a plenitud las acciones de la aplicación de este símbolo y su subprograma, no olvides que debes considerar tres aspectos. El primero es ver a qué programa principal pertenece y el propósito que tiene ese programa. El segundo. El segundo punto a considerar. Es ver la acción o nombre del subprograma. Y el tercer punto a considerar, para entender a plenitud la acción de las microcorrientes del programa. Es el símbolo, entender qué información está contenida en el símbolo, es sumamente necesario para entender la acción que tendrá en algún sistema o región anatómica o funciones energéticas o fisiológicas. Esto lo vemos en la siguiente. Programa de aprendizaje. Este programa y sus subprogramas aportan frecuencias en microcorrientes y electromagnéticas para estimular los procesos bioenergéticos por los cuales absorbemos información para ser interpretada, aprendida por el cerebro y almacenada en la memoria y en el campo informacional. Bien, siguiendo la regla que habíamos platicado de los tres aspectos que tenemos que considerar, primero tengo que ver en qué programa estoy o en qué programa se me está recomendando que aplique ciertos programas para recuperarme o para tratar cierta condición. El programa de aprendizaje no solamente tiene que ver con programas que me van a facilitar la acción de poder procesar la información. El cerebro está alerta 24-7. Mientras nosotros estamos vivos, el proceso de aprendizaje es permanente. Desafortunadamente, hoy por hoy, la humanidad tiene obesidad informacional. ¿Qué quiero decir con esto? O intelectual, que tiene demasiada información por todos lados. Como bien dijo Ceci, es demasiada información. ¿Por dónde me voy? ¿A dónde tengo que voltear? ¿Quién tiene la razón? Etcétera. O sea, y no solamente con referencia a Gili, sino me refiero a con todo lo que pasa en la humanidad. Aquí en México ahorita tenemos temas electorales, en el mundo temas socioeconómicos y de guerras, en fin, o sea, tenemos y estamos siendo bombardeados todo el tiempo por información. Pese a que hay información implícita en la cual nosotros, nuestro cerebro, y nosotros desconocemos eso porque no nos preocupamos por ello, está interpretando todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo el tiempo, aunque estemos dormidos. Entonces, nuestro cerebro está en una constante. Los procesos de aprendizaje, para que se pueda aprender algo, se requieren de cuidar o de los cuidados de ciertas características de nuestro sistema nervioso. Si nuestro sistema nervioso no está adecuado, no está en las condiciones óptimas, como para interpretar la información, el proceso de aprendizaje va a ser nulo. ¿A qué me refiero? Miren, no es lo mismo yo absorber información, información, información. Eso solamente repito, eso es como estar saturados o sobrealimentados de información, de datos, pero eso no significa que yo tenga aprendizaje. El aprendizaje es la comprensión, son los procesos en los que yo analizo esos datos y aprendo la información o la experiencia. Entonces, esa información aprendida va a formar parte de lo que es mi sistema nervioso central, parte de lo que es la memoria, parte de todo lo que se hace a través de los sistemas, el sistema nervioso central. Sin embargo, hay un detalle bien interesante. El aprendizaje es algo que nos va a ir conformando, es algo que va a ser parte de nosotros mismos. Y curiosamente, y si te entiendes así en lo que estabas comentando, pero velo desde esta perspectiva. A lo mejor esto te puede ayudar un poquito. Sea selectiva con relación a lo que estás aprendiendo, porque lo que aprendas y quede en tu campo de memoria, queda en tu campo de información. Y eso te vas a llevar. Y ahí en fuera no te vas a llevar nada. No te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar tus hijos, no te vas a llevar tus joyas, tu dinero, tu cuenta del banco, tus propiedades, tu carro, tus mascotas, no te vas a llevar nada, ni tu cuerpo. ¿Me explico? Lo único que te vas a llevar es lo que hayas aprendido. Entonces, en estos procesos de aprendizaje es bien importante entender lo que hacen los programas de aprendizaje, de este programa, en el subprograma de estrés sistemático, es al final de cuentas, el estrés sistemático, el sistema con este programa me ayuda a ese equilibrio, esta parte que estamos viendo aquí. Este programa me ayuda a mantener ese equilibrio que yo requiero para poder llevar a cabo los procesos de aprendizaje. Entonces, sugerencia, como estamos hablando de un programa que me va a ayudar sobre el sistema del estrés en el proceso de aprendizaje, porque también aprender estresa, eso también es una realidad. Entonces, lo que, si yo quiero aprender mejor, o estoy por aprender algún idioma, o una habilidad nueva, o lo que yo requiera, como en este caso, este tipo de clases, que para muchos son cosas novedosas, pues lo idóneo sería aplicarme antes o durante el proceso de aprendizaje este programa, para que entonces yo no me estrese, mi sistema esté tranquilo, y pueda yo procesar la información que me está llegando a mi sistema, del sistema nervioso central. El siguiente que tenemos aquí es el de estrés agudo. Este sistema de estrés agudo es un estrés generado precisamente cuando estoy en ese proceso de aprender algo. ¿Cuándo podemos nosotros utilizar este programa de manera muy específica? Según lo que dice, por eso decimos, está en el dentro del programa de aprendizaje, pues cuando yo, por ejemplo, necesito estudiar para afrontar una prueba u examen. Entonces, cuando yo estoy haciendo un examen, antes del examen, obviamente, en la preparación, el estrés que esto puede generar, puede hacer que mi capacidad de retención de información, de memorización, pero sobre todo de aprendizaje por la comprensión de la información que estoy estudiando, pues sea muy limitada. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que están todavía en procesos de escuela, de exámenes y demás, este sistema me puede ayudar mucho. O cuando yo voy a hacer un examen para aplicar para un puesto de alguna empresa o de alguna solicitud de algo, etcétera, y me siento muy estresado, como dice aquí, estrés agudo, eso me habla de un estrés presente, de un estrés que no es crónico ni que tengo que afrontar. Este me puede ayudar a calmar ese sistema nervioso para poder afrontar todo este tipo de procesos de aprendizaje y afrontar la prueba que se viene. Para este tipo de aspectos sirve el programa de aprendizaje. ¿Dónde más vemos este sistema? Vamos a verlo. Programa Fitness. Este programa y sus programas secundarios aportan las frecuencias complementarias para mejorar nuestra condición física. Cuando deseamos mejorar nuestro peso, rendimiento, fuerza y moldear nuestra fisionomía a través de nuevos hábitos de ejercicio o acondicionamiento físico, el uso de los subprogramas de fitness según los vayamos requiriendo, son elementales. Bien, este tipo de programas y esta aplicación que tenemos aquí, conectado con este símbolo, que tiene que ver específicamente con relajación profunda. Es muy importante activar esos procesos cuando nosotros estamos en un plan de vida de recondicionamiento físico. Cuando nosotros empezamos una nueva rutina, nuevos hábitos de actividad física, el manejo de lo que es el sistema nervioso en general es elemental para su éxito. En la acupuntura, dentro de lo que es el tratamiento, sobre todo en una categoría, una sección que se llama auriculoterapia, hay un punto que precisamente hace este efecto de relajación profunda. Nosotros, los que nos dedicamos mucho tiempo o los que practicamos la medicina acupuntural y sobre todo la auriculoterapia, aprendimos que cuando nosotros no activamos este proceso de relajación, hagamos lo que hagamos, va a tener un efecto superfluo y sobre todo temporal. Pero cuando nosotros activamos ciertos puntos, porque hay un punto que así se llama relajación profunda y otro que se llama Shenmen, ese punto de Shenmen que traducido al español significa puerta del espíritu, me permite activar todos los procesos de relajación del cuerpo. Como bien dijimos, cuando yo estoy relajado, el sistema parasimpático es el que está más activo. El sistema parasimpático no solamente es el que me va a bajar las funciones de alarma, el sistema simpático activó. Por ejemplo, si yo tengo insomnio, es porque traigo activo más nervios simpático, entonces tengo que bajarlo, porque si no duermo, entonces empiezo todo en un proceso de, no solamente de desvelo, sino de degeneración. Bueno, en este aspecto tenemos que activar el sistema de relajación. Este programa específico de relajación me va a permitir reponerme del desgaste de los tejidos musculares, por ejemplo, que hago mientras estoy haciendo ejercicio de reacondicionamiento o también me va a ayudar a mejorar mi circulación, me va a ayudar al aporte de nutrientes para regenerar nuevos tejidos, me va a ayudar también a, ¿cómo se llama?, a comer menos, porque no voy a estar tan ansioso, ¿ok? Este programa de relajación profunda, aunque pertenece a fitness, si yo quiero ponerme en una modalidad de bajar de peso, de mejorar incluso mi condición metabólica, este programa, aunque sea de fitness, me puede servir como complemento idóneo para el tratamiento de muchas condiciones, donde el sistema parasimpático está todo lo que da. ¿Como cuál? Por ejemplo, una hipertensión, por ejemplo, me puede ayudar muchísimo este programa para bajarla, cuando esta hipertensión está asociada con hormonas como la vasopresina, y la vasopresina es una hormona que activa las, no solamente las pulsaciones del sistema cardiovascular, sino también me eleva esa parte de la presión diastólica, ¿no? Entonces, todo este tipo de procesos de regeneración, con este programa de relajación profunda, aunque yo no esté en un programa de fitness, puedo utilizarlo para ciertas funciones, ¿ok? Para restablecer, por ejemplo, incluso resistencia a la insulina, o niveles de colesterol y de triglicéridos altos, incluso de glucosa. O sea, si yo no tengo el sistema parasimpático activado, todo lo que haga va a ser superfluo, ¿ok? ¿Se va comprendiendo? Entonces, no es que precisamente tenga que utilizar este programa solamente si estoy bajo un acondicionamiento físico o estoy haciendo ejercicio, ¿no? Por eso, digo, bueno, ahorita no voy a tocar el tema, pero a veces en el programa de la Heal Advisor Analyze, cuando hacemos el análisis bajo una intención, pues a veces Healy nos refiere programas de fitness y nos manda esto, ¿ok? Bueno, ahorita ustedes ya empiezan a entender cuál es la, y qué es lo que Healy nos está recomendando en su parte cuántica, en su parte de resonancia, es decir, relájalo, bájale. No es que tengas que hacer ejercicio como tal, porque a veces cometemos el error de interpretarlo de manera literal, el análisis. Y no, tiene que ver, o a veces está asociado con la información que está implícita en los subprogramas de cada programa. Bueno, espero que hasta aquí se vaya entendiendo. ¿En dónde más vemos este programa? Y aquí es donde analizar este otro programa puede ser suma. Programa profesión. Confuso. Debemos tener cuidado de considerar a este programa de forma aislado al programa de sueño. En el programa de microcorrientes, vienen juntos los dos programas, como profesión sueño. Esta unión puede engañarnos y automáticamente pensar en una calidad de sueño alterado por estrés o alteraciones del sistema nervioso o por aspectos relacionados a nuestra profesión. Para interpretar correctamente este programa de profesión, debemos comprender su significado etimológico. Profesión proviene del latín profesionis. Que según el diccionario de la lengua española significa. 1. Acción y efecto de profesar. 2. Ceremonia eclesiástica en que alguien profesa en una orden religiosa. 3. Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Que esta palabra tenga relación con la acción de profesar. Está íntimamente ligado con el sistema de creencias que determinan mis acciones o a quien estoy siguiendo o el por qué ejerzo cierta profesión o actividad laboral que puede estar relacionado con una manifestación física a un estado de agotamiento o cansancio que puede estar alterando al sistema nervioso y su capacidad mental y su calidad de vida. Miren, este programa que ustedes están viendo, así lo van a ver ustedes en su dispositivo. Todos los programas que tengan una diagonal me habla de que están dos programas contenidos en uno. En este caso hay dos programas. El primero es profesión y el segundo sueño. Están divididos por este este cuadro en blanco, este vacío que está entre los sistemas. Entonces esto me indica que todo lo que es tensión extrema hacia arriba tienen que ver con los programas de profesión. De sueño hacia abajo tiene que ver con el programa de sueño. Bueno, este logotipo o este símbolo lo vemos en los dos sistemas. Lo vemos en el sistema de agotamiento sistemático o sistema de agotamiento. Bueno, a veces nosotros podemos malinterpretar este programa de profesión haciendo referencia exclusiva a lo que tiene que ver con nuestra actividad laboral. Y no siempre es así. Como bien dijimos ahorita en la grabación, cuando hablamos de profesión estamos hablando de nuestro sistema de creencias que van a determinar nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, la palabra profesión que viene, que viene con la, 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 se me fue la palabra, la etimología de profesión, también hace referencia a ese conjunto de creencias que van a determinar mis pensamientos porque son las que yo profeso. Todo lo que yo profese, tanto a nivel de pensamientos o creencias, de convicciones o también de actividades, tiene que ver con este programa. Entonces, cuando yo, mi sistema nervioso se encuentra agotado, puede estar relacionado, si es verdad, con mi actividad laboral, pero también puede estar agotado con mi sistema de creencias, puede estar relacionado con ese agotamiento por este sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, conforme yo voy evolucionando en la vida, me veo en la necesidad ya de corregir ciertos patrones de creencia que fueron heredados o me fueron imputados durante mi vida. Entonces, cuando yo ya me veo la necesidad de cambiar mi forma de ver la vida, de abrirme a nuevas posibilidades, como muchos de ustedes aquí lo están haciendo, a través de lo que es prácticamente el aprender cosas nuevas, cosas solísticas, cosas espirituales, cosas energéticas, cosas cuánticas. Híjoles, esto no es casualidad que ustedes estén aquí en este tipo de capacitaciones, porque al final de cuentas, su sistema de creencias ya les está pidiendo ajustes. Y en ese sistema, a veces, el cambio es agotador. Como bien decía Ceci, me siento abrumada, me siento agotada de tanta información. Bueno, este programa me puede ayudar a fortalecer, a equilibrar ese proceso de transformación de creencias con las cuales yo profeso. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Es como cuando nosotros tenemos el conflicto, no sé si alguno de ustedes se ha presentado, se ha enfrentado a ello, pero a veces tenemos el conflicto de afrontarnos en que sabes que la religión que me fue imputada ya no me satisface, ya no me llena, necesito cosas nuevas. En ese proceso de agotamiento de creencias pasadas que me está generando un estrés, este sistema me puede ayudar. El siguiente, pues obviamente tiene que ver con agotamiento agudo, efectivamente, con relación a ese programa, al programa de profesión. ¿Ok? Cuando también me siento, esta condición por la cual ya me estoy enfrentando cotidianamente, que me está generando no solamente un agotamiento del sistema o estrés, sino también es una condición que quiero trabajar en este momento porque la veo ya necesaria, este programa de agotamiento me puede servir para ello. O bien, también cuando estoy, o pueden estar relacionados con aspectos laborales, no nada más con decreencia. Por eso decíamos que el círculo es abierto, no es solamente un sistema cerrado, exclusivamente el sistema nervioso sobre los procesos neuronales o neurológicos del sistema nervioso, no. Aplica muchísimos aspectos. Después tenemos el de profesión sueño. ¿Qué significa esto? Programa sueño. Este programa sobre el campo físico puede armonizar o restablecer la calidad de sueño reparador. Si cada uno de nosotros en nuestros hábitos de vida alteramos nuestro ciclo de descanso y sueño, este mal hábito generará una alteración de diversos sistemas como los mentales, los emocionales, los energéticos y los fisiológicos. La falta de sueño de tan solo 72 horas ya es un riesgo latente de muerte, así que, si la necesidad de utilizar las microcorrientes es para reestablecer las fases de sueño no REM y las fases de sueño REM, en coherencia con los ciclos circadianos o con el reloj biológico de los biorritmos, los subprogramas del programa sueño son los ideales. Entonces, miren, cuando yo ya tengo una alteración, ya sea por mis profesiones o por intoxicación o por patologías o por dolencias o por lo que ustedes quieran, ¿ok? Y mi sistema nervioso ya se ve alterado. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha padecido lo que es una dolencia causada por estrés. Son dolores completamente diferentes. O sea, y a veces, lo peor de todo, ¿saben qué es? Que son indetectables por los sistemas o los aparatos de análisis bioquímicos. O sea, no hay manera, a menos que hiciéramos una medición de cortisol y de hormonas del estrés, ¿no? Pero bueno, el punto es que una dolencia física causada por estrés es brutal. Bueno, este sistema, este programa, claro, este programa de reposo me ayuda a restablecer esos procesos de regeneración que nosotros tenemos durante los procesos de reposo, ¿ok? Donde vuelvo a lo mismo, el sistema parasimpático está haciendo su función de equilibrio. Esto permite una mejor digestión, permite que los otros sistemas como el nervio vago, por ejemplo, active sus funciones, tanto respiratorias, digestivas, este, viscerales, etcétera. O sea, todos los sistemas que requieran de un reposo, como incluso la respiración acelerada, también este programa me ayuda. Si yo ya entendí que tengo problemas de descanso o de sueño o de insomnio, porque no me puedo, no puedo dormir adecuadamente, o si duermo, no descanso, este programa es idóneo para poderlo utilizar. Obviamente, estos programas debemos tener los cuidados necesarios para no utilizarlos mientras estamos haciendo, este, el uso de maquinaria pesada o conduciendo o donde tengamos que estar alertas. Estos programas pueden ser aunados o complementados, conforme a mi conocimiento, para poder tener un efecto específico. Por ejemplo, dentro de la medicina china, haciendo referencia a la especialidad que estamos estudiando este mes, hemos visto que el meridiano de vejiga trabaja sobre todo el sistema nervioso. Está correlacionado, no solamente el de meridiano de vejiga, sino también el riñón. Esos dos meridianos trabajan con todo lo que son las funciones y los procesos del sistema nervioso. Bueno, cuando yo entiendo lo que es el meridiano de vejiga y entiendo lo que hace este programa de reposo, los puedo complementar para generar un estado de relajación más profundo, para que mi sueño sea reparador. ¿Se va comprendiendo? Entonces, de esa forma, voy integrando de manera personal, en base a mis conocimientos, lo que yo estoy viendo de cada programa en base a su simbología. Entonces, esto me da ya un parámetro más claro de todo lo que puede hacer ciertos programas. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿se complementan? Sí, pero son programas diferentes. Sobre todo, repito, este programa utilicémoslo cuando quiero restablecer esa, o cuando tengo un jet lag, por ejemplo, porque ya afortunadamente aquí en México ya no tenemos el cambio de horario, y de verdad eso sí lo aplaudo. Este, pero cuando tenemos que viajar o tenemos que, por alguna circunstancia, nos desvelamos y tenemos que volver a restablecer esas funciones, bueno, el programa de reposo me puede ayudar bastante, todo este tipo de cosas. Bien, ¿en dónde más vemos este programa, o este símbolo, más bien? Símbolo, no programa. ¿Dónde más lo vemos? En esta sección. Programa Mezclas de Nutrición Digital. Este programa está dividido en seis partes, los cuales tienen subprogramas que aportan frecuencias que pueden restablecer varias funciones nutrimentales tanto fisiológicas como emocionales e informacionales. Las frecuencias de este programa, por vibración, pudieran reactivar ciertas funciones que el cuerpo pudiera tener inhibidas, de forma similar a como lo hacen ciertos nutrientes o fármacos que reactivan procesos o funciones específicas en el organismo. Claro está, que estas frecuencias no aportarán los componentes bioquímicos o nutrimentales, pero sí, la vibración frecuencial que le permita reestablecer las funciones de reconocimiento y absorción de nutrientes, así como la de estimular la síntesis de ciertos componentes nutricionales como la vitamina D, como ejemplo. Bien, aquí obviamente en este programa, es el programa más extenso de todo lo que es Healy de la de micro corrientes, porque está dividido en seis secciones, porque consta de 72 subprogramas, no tiene un nombre específico, o sea, no tiene como profesión sueño, como fitness, como golf cycle, con todo lo que ya hemos visto, bueno, aquí es completamente diferente, aquí solamente dice mezclas de nutrición digital, y a veces es donde nos perdemos, los que usamos Healy, y no sabemos cómo utilizar adecuadamente cada programa o cada sección del programa completo de mezclas digitales de nutrición. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí la respuesta nos las va a dar el símbolo. Si se dan cuenta, este programa está repleto de todo lo que estamos viendo de este símbolo que tiene que ver con estímulo y armonía bienergética del sistema nervioso. ¿Pero cómo lo interpreto? Mire, como bien mencionó, también se decía hace rato, hay mucha información que a veces se contradice entre una y otra, y no se trata de entrar en un juego de a ver quién tiene la razón, sino de interpretar la información que ya está contenida en Healy, junto con la experimentación de cada uno de ustedes. Eso es indispensable. Yo puedo decir mil cosas, yo puedo decirles, no, es que esto trabaja así, ya sé esto, por esa razón, pero los que tienen que corroborarlo, los que lo tienen que experimentar son ustedes, ¿ok? Y ustedes le darán la razón a quien tenga la razón. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si ya vimos que este símbolo que está contenido en todo el programa va a trabajar sobre el sistema nervioso de diferentes formas, esto ya me va a dar información sobre qué aspectos del programa de nutrición va a nutrir este subprograma o programa secundario. Por ejemplo, el programa de edad. ¿A qué se refiere el programa de edad con relación a este símbolo? Bueno, se refiere a esa parte donde nosotros requerimos nutrir el sistema nervioso por oxidación o por envejecimiento prematuro. Recuerden que ciertas enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas, afectan la edad biológica de los sistemas, entre ellos la edad del sistema nervioso. Yo puedo tener 50 años y tener los achaques de una persona de 75 u 80 años. cronológicamente mi sistema puede tener 50 años o menos, tal vez 35, 40, tener los achaques de una persona de edad avanzada. ¿Por qué? Pues precisamente por la degeneración, por la oxidación, por la falta de nutrientes que pudiera tener mi sistema. Eso es bien importante. Entonces, cuando yo necesito restablecer la edad biológica, acercarla a la cronológica, este programa me puede dar una aportación o un empujón enorme para poder tener ese efecto sobre mis sistemas. O sea, volver a regenerar mi edad biológica, hacerla más joven. Y esto, curiosamente, está unada con el siguiente programa. El siguiente programa es el de aminoácidos. Para poder entender qué hace este programa, tengo que entender con toda honestidad, si no es una clase de biología o de bioquímica esto, pero si tengo que entender cuáles son o qué son los aminoácidos. Hay aminoácidos elementales básicos que nosotros consumimos, otros los generamos, etcétera, pero cuando nosotros tenemos una deficiencia del sistema nervioso y empezamos a perder ciertas capacidades motrices o de resistencia y fuerza, estoy, debo estar consciente de que los aminoácidos que estoy o produciendo o consumiendo no me son suficientes. Como decíamos ahorita en la grabación cuando empezó esta parte, no es que este programa, por favor tengan en cuenta esto, no, este programa no me va a aportar los aminoácidos, pero sí me va a poner a vibrar en una frecuencia resonante como cuando yo tengo aminoácidos, ¿me explico? O cuando yo tengo la capacidad de sintetizar ciertos aminoácidos. Entonces, cuando yo consumo alimentos y estoy vibrando en esa frecuencia, ¿qué creen que va a ser el sistema? Los va a reconocer y los va a empezar a absorber y va a empezar su proceso, porque miren, uno de los problemas de las enfermedades crónico degenerativas es que hacen que las células o los sistemas empiecen a perder su capacidad de hacer sus procesos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay veces en las que se nos olvida respirar? ¿Sabían eso? Y fíjense, la respiración, que es la acción de sostén de la vida, se nos puede llegar a olvidar la respiración. O sea, imagínense esa situación. O sea, llega a veces en el que el cuerpo está tan intoxicado, tan saturado de ciertas cosas, que no puede llevar a cabo su proceso de sintetización o de absorción de ciertos nutrientes. Entonces, cuando yo me pongo estos programas de manera física, me va a permitir generar o sintetizar los aminoácidos que mi cuerpo puede sintetizar. Y si los que yo estoy consumiendo a través de los alimentos, tanto ya sea de origen vegetal como animal, los pueda yo reconocer, absorber y procesar. Eso es lo que hacen estos programas. ¿Sí queda más o menos claro? Porque miren, a veces la gente piensa que al aportar estos programas, pues ya no necesitan vitaminas. ¿Para qué te pones vitaminas si ya te estás poniendo este programa? No es así. ¿Te explico? Porque no todas las vitaminas, nosotros las sintetizamos. Entonces, muchas de ellas las absorbemos, las desdoblamos de los nutrientes o de los alimentos. Entonces, estos programas me van a permitir tener esta cualidad. Ahora, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos, pues son prácticamente la parte esencial de las proteínas. ¿Las proteínas qué hacen? Las proteínas me permiten reestructurar los tejidos. ¿Ok? Si yo empiezo a perder tejidos, si yo empiezo a perder fuerza, si yo empiezo a poder perder, este, ¿cómo se llama? Las capacidades fisiológicas de los órganos y demás. Por falta de aminoácidos, este programa me va a ayudar a travertir todos los procesos. De hecho, los aminoácidos y el sistema nervioso van de la mano. ¿Qué puede pasar cuando yo no tengo suficientes aminoácidos en mi sistema nervioso? Surgen enfermedades neurológicas como la depresión. Esa depresión por falta de componentes bioquímicos. ¿Ok? Surgen problemas como, por ejemplo, en personas que tienen tendencia en su genealogía a desarrollar, digo, no es la única causa, pero puede estar relacionada a desarrollar problemas de parálisis cerebral. Todo lo que tenga que ver con los procesos de transmisión de información del sistema nervioso, los aminoácidos son esenciales. Cuando tengo problemas como, por ejemplo, el Parkinson, también me puede ayudar mucho al restablecer la nutrición de los aminoácidos. No estoy diciendo que este programa me vaya a quitar el Parkinson. No, es un programa que me va a ayudar a que los procesos alimenticios puedan nutrir adecuadamente a mi sistema físico. Por eso se llaman mezclas digitales de nutrición o nutrición digital, este, como lo conocemos convencionalmente. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo vayan entendiendo para entender el efecto que va a tener este símbolo sobre el sistema nervioso o sobre los procesos que es el tema de su programa está diciendo que va a hacer. Polvo alcalino. ¿El polvo alcalino qué refiere esto? Miren, cuando el sistema nervioso tiene un estrés crónico, aunado con las respuestas emocionales que son constantes, como por ejemplo la ira, el enojo, el miedo, este tipo de emociones cuando son constantes junto con el estilo de vida de cada uno de nosotros, genera un desbalance en el pH. Ese desbalance en el pH va a hacer que nuestro sistema se acidifique, se haga más ácido y más básico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con este programa? Cuando estamos en un proceso, por ejemplo, en base al programa que vimos de sueño, si yo quiero trabajar el programa de sueño o el de relajación para armonizar mi sistema metabólico, mi capacidad de descanso, de regeneración, bajarle a esa acidez que puede estarse manifestando como inflamación, como dolencia en ciertas partes del cuerpo, como colitis, como estreñimiento, como dolores de cabeza, como sudoración excesiva y más putrefacta y cosas así. Todo este tipo de cosas que están relacionadas con el exceso de acidez, repito, por el estilo de vida y o por la incapacidad de regeneración, este programa me puede ayudar a bajar esos niveles de hiperacidez, hacer el sistema un poquito más, más este, neutro, más básico. Entonces, todo esto me permite a mí tener conocimientos o herramientas de qué es lo que debo hacer. Ahora, la hiperacidez del sistema conlleva a la degeneración, conlleva también a que ciertos nutrientes no puedan ser absorbidos. Entonces, si se dan cuenta, esos tres están prácticamente relacionados. No, si en ciertas condiciones los puedo utilizar, o al menos dos con otros programas. O sea, vuelvo a lo mismo. Puedo tomar la decisión de cómo utilizar o aplicar los subprogramas en base a la condición que está contenido en este programa y el programa contenido junto con el símbolo. Luego, tengo armonía en el tejido conjuntivo. Este de armonía en el tejido conjuntivo no solamente está relacionado con el sistema nervioso. De hecho, los impulsos nerviosos son llevados a través del tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? Así de manera rápida y práctica. Es el espacio, es la matriz donde las células se encuentran y están unas con otras conectadas, pero no pegadas. O sea, está, es el espacio donde se transfiere alimentos, se transfiere más bien nutrientes, se transfiere oxígeno, se transfiere sangre, se transfiere sistema inmunológico, pero también las microcorrientes donde las células, cada célula se comunica con otra, es llevada, es el espacio de comunicación, es esa matriz que lo contiene todo y que permite todos estos procesos. Eso es el tejido conjuntivo. Cuando ese tejido conjuntivo está intoxicado, está dañado, no bien hidratado, no, se está oxidando, esa es la palabra, los procesos de regeneración, de nutrición, de comunicación, empiezan a decaer, empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y esto hace que el sistema en general, no solamente el nervioso, empiece a degenerar, pero sobre todo en personas que tienen problemas neuropáticos, ya sean autoinmunes o metabólicos o degenerativos, obviamente este programa me puede ayudar mucho a volverlo a reactivar, a moverlo, a reactivar sus funciones para que la transmisión de aminoácidos, de vitaminas, de olivoalimentos, de sales, minerales, de todo lo que nosotros necesitamos o nuestras células, se lleven a cabo y la regeneración de tejidos siga su proceso cotidiano. Este programa me puede ayudar sobre todo, repito, cuando hay una enfermedad crónico-degenerativa donde ya empiezo yo a ver que hay ciertos problemas de movilidad, de oxidación, de degeneración, donde mi edad biológica empieza a ser demasiado demasiado avanzada. Bueno, ¿cuál es el otro? Armonía en la sangre. Prácticamente armonía en el tejido conjuntivo y armonía en la sangre van de la mano, porque la calidad del de uno va a impactar en el otro y viceversa. Pero también esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso. El sistema nervioso cuando está alterado, repito, hacemos que nuestro pH que impacta todo nuestro cuerpo, incluido el tejido conjuntivo, las células, el intersticio, los líquidos, etcétera. Incluso la sangre se haga más ácida. Cuando yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa, este programa me va a ayudar mucho a bajar esto porque va a trabajar a través del sistema nervioso para armonizar esas funciones de pH que pueden estar afectando incluso en la sangre. Luego, el peso. El peso, al igual que el otro que vimos hace ratito en el fitness, pueden ser complementarios. Es lo que decíamos, el programa de relajación en el fitness, junto con este, me puede ayudar mucho a esta parte del sistema nervioso que me hace que yo coma por ansiedad, no por hambre o por necesidad. Cuando yo estoy muy estresado, cuando mi sistema nervioso está alterado, puedo empezar a comer y a comer y a comer por ansiedad para calmar esto. ¿Por qué? Porque es una forma que viene en nuestra genealogía. Es decir, así nos condicionaron. Cuando nosotros tenemos a un bebé, empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. ¿Cuál es el primer instinto que le hacemos? Pues meterle la teta, ¿no? O si no, el chupón o la mamila. ¿Para qué? Para que se calle, porque a lo mejor tiene hambre. Bueno, muchas veces el bebé responde a ese estímulo, pero no necesariamente tiene que ver con la causa del llanto. A lo mejor le dolía algo, a lo mejor estaba rosado, qué sé yo, tenía frío, calor, no lo sé. El punto es que nosotros desde ahí nos empiezan a condicionar a bajar el estado de ansiedad, de incomodidad o de malestar a través de la alimentación. Y como la boca es uno de los sistemas que tiene más conexiones nerviosas, pues el sistema lo reconoce como un sistema de placebo de tranquilidad. Entonces, en muchos casos, cuando nosotros comemos por ansiedad, este sistema nos ayuda a equilibrarnos porque, repito, como está contenido en el programa de maestras de nutrición digital, pues literalmente nos va a aportar esta parte que nosotros aparentemente requerimos como nutrición que nos hace falta, pero sin la necesidad de aportarnos un extra calórico. Nos va a dar esa sensación de tranquilidad para no comer compulsivamente. Armonía en el hígado, en el sistema nervioso. Volvemos a lo mismo. Este armonía en el hígado es completamente diferente a otro que tenemos también, otro que tiene esa armonía en el hígado, que lo vimos la semana pasada, pero que es una gotita. ¿Se acuerdan de ese? Esa parte de armonía en el hígado, que es la gotita, me representan cosas totalmente diferentes. La gotita me dice que va a ser una acción de depuración. Aquí, armonía en el hígado, que a través del sistema nervioso, me habla más bien de esta parte donde el hígado, con su conexión del sistema nervioso, me va a permitir tener gestionado adecuadamente las emociones que este genera. ¿Cuáles son las emociones que genera? Genera la ira, genera el rencor, genera el resentimiento, genera el odio, genera este demás, pues incluso una reacción violenta. Bueno, esa parte de armonía en el hígado, se habla más del aspecto emocional y nervioso, más que fisiológico o anatómico. ¿Se entiende? El meridiano de hígado, a diferencia de estos dos que estamos hablando, me habla de estimular y de armonizar los procesos que el meridiano hace y que incluyen al hígado. Tanto procesos energéticos, emocionales, ambientales, energéticos, etcétera, etcétera. O sea, son sistemas diferentes. Dentro de lo que es la medicina holística y sobre todo dentro de la cuántica, los órganos hacen diferentes funciones. Por ejemplo, el estómago, lo hemos practicado en otras ocasiones. El estómago, ¿cuál es su función? Es digerir. Pero, ¿qué pasa cuando el estómago no digiere una experiencia? No puede digerir una traición, por ejemplo. No puede digerir una gachada. Ah, pues el estómago va a empezar a generar más acidez, acidez, tratando de depurar esto que no es físico, que es digital, es emocional. Entonces, lo mismo pasa con los demás órganos. Cada órgano también tiene sus funciones cuánticas, sus funciones informacionales y energéticas. Minerales, armonía a los minerales. Bueno, cuando hablamos de minerales, al igual que el siguiente, oligoelementos, van de la mano. De hecho, los oligoelementos, muchos de ellos contienen minerales y muchos minerales contienen oligoelementos. ¿Qué son estos dos componentes? Son componentes que tienen que ver no solamente con sales minerales, sino también con algunos metales. Por ejemplo, el cobre, por ejemplo, el oro, otro puede ser el bronce, en fin, son minerales que nosotros también requerimos. El hierro, por ejemplo. Todos estos, estas sales minerales que son, están contenidas tanto en los oligoelementos o en los minerales, son componentes que están contenidos en el tejido conjuntivo. ¿Para qué nos sirven? Bueno, son componentes bioquímicos, de transmisión de información, de energía. Si yo estoy carente de alguno de estos componentes, mi matriz no va a ser la adecuada, no va a ser el medio adecuado para la comunicación e intercambio, ya sea de nutrientes o también de excreción. Y vuelvo a lo mismo, esto también puede generar una hiperacidificación. Bueno, cuando Healy hace, me refiero a este tipo de aspectos, cuando tengo una enfermedad degenerativa, puedo utilizar minerales, oligoelementos y aminoácidos para restablecer las funciones de regeneración en general del cuerpo a través de la vibración del sistema nervioso. ¿Qué diferencia hay entre estos, tanto los aminoácidos minerales y los oligoelementos, a diferencia de las sales de Schussler, que también tenemos en Healy? Sales de Schussler, si se dan cuenta, no tenemos en la terapia de microcorrientes, solamente la tenemos en la técnica de resonancia o de transmisión a distancia, ¿cierto? Bueno, o en el campo de información. ¿Qué diferencia hay y cuándo usamos una y cuándo usamos otra? La diferencia entre las sales de Schussler y todos estos, prácticamente no es ninguna, es la misma, o sea, a nivel fisiológico debería ser la misma, pero como en microcorrientes no tenemos sales de Schussler, en sustitución de las sales de Schussler, que también son sales bioquímicas que la célula requiere para poder llevar a cabo sus procesos y su regeneración y demás, usamos en este caso aminoácidos minerales o oligoelementos, para reestructurar esas funciones. Cuando yo detecto que en la genealogía, en mi campo de información, existen carencia de estos minerales, de estos oligoelementos, o de estos aportes nutrimentales, tengo las sales de Schussler para ser transmitidas al campo de información, para corregir la información o el conflicto, que hacen que, por ejemplo, en mi familia haya Parkinson, haya diabetes, haya cánceres, haya problemas neurológicos, autoinmunes, o problemas del sistema nervioso, que son patrones que se repiten genealógicamente. Para eso tenemos las sales de Schussler, pero para trabajar los aspectos físicos, tengo estos programas de nutrición digital. Espero que esto se vaya entendiendo, cuando utilizar uno y otro, pero son prácticamente lo mismo. De hecho, muchas sales de Schussler contienen oligoelementos y minerales, ¿vale? Que permiten que la síntesis de muchos aminoácidos se lleven a cabo. O sea, todo es un complemento de todo, nada está aislado. Luego, tenemos el siguiente, que es vegano. Ahí es donde uno dice, fíjole, ¿qué representa esto de vegano? Bien, cuando por salud, cuando por necesidad, por elección o por convicción, yo decido dejar de comer alimentos de origen animal, esa transición puede generar ciertos desbalances bioquímicos en mi cuerpo, ¿vale? Porque muchos aminoácidos, la gran mayoría, están contenidos en los alimentos de origen animal, como las carnes, el huevo, la leche y todo esto que ya conocemos. Como yo ya cambié mi nivel de conciencia, me dice, yo ya no quiero comer más animales, por lo que ustedes digan, lo cual para mí es un proceso de conciencia, lo cual aplaudo. No por moda, cuando yo lo hago por moda, ahí estamos mal, con toda honestidad, porque el sistema no se, la epigenética no se va a corregir. Cuando ya es por convicción, mi propia genética ahora me va a decir, ya no quiero más alimentos de origen animal. Entonces, por convicción y por conciencia, el hijo lleva una vida más vegana o natural. Esta transición me va, me puede exponer en un proceso a la adaptación de falta de aminoácidos que absorbo de los animales. Este programa me puede ayudar a eso y empezar a absorber los aminoácidos que están contenidos en muchos granos o en algunas leguminosas, por ejemplo, los garbanzos, la soya, en fin, o sea, hay una cantidad de fuentes de aminoácidos de origen natural que gradualmente me van a ayudar a sustituir los aminoácidos que me aportaba la alimentación animal. Esto me va a ayudar no solamente a estar mejor a mi sistema a nivel nervioso, sino mi sistema va a empezar a adoptar y me va a ayudar a modificar mi epigenética referente a eso. ¿Entendió esta parte? Para eso me sirve este programa. Complejo B y obviamente ingesta de vitaminas. Estos dos programas van de la mano. Volvemos a lo mismo que pasó con los aminoácidos. No es, no es, por favor, entiéndanme esta parte. No es que este programa me vaya a aportar las vitaminas B o las vitaminas en general, los multivitamínicos junto con los minerales. No, pero sí me va a poner a vibrar en una frecuencia resonante para yo poder volver a reconocer esos nutrientes para poderlos asimilar y sintetizar y hacer todos sus procesos. Dentro de lo que es la medicina homeopática, existen vitaminas homeopáticas. Cuando nosotros tomamos vitaminas homeopáticas, no me va a dar el efecto nutrimental que la vitamina B me va a dar homeopáticamente, pero sí va a hacer que mi sistema vibre en esa resonancia para reconocerlo y absorber por resonancia los nutrientes que contengan esa vitamina. ¿Entendió? O sea, por eso decimos, Gili al ser un dispositivo holístico, debe ir acompañado de una vida holística. No es que eso de que no es que ya no comes vitaminas, Gili te lo da. Con toda honestidad, con mi experiencia, y esto es muy mi opinión, eso es una irresponsabilidad. Entonces, no le den nutrientes a sus hijos. Pónganles frecuencias todos los días y van a ver cómo va a estar el chamaco. ¿Sí me explicó? Una persona que tenga anemia, una persona que tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa, esté con problemas de nutrición, aplicar este tipo de técnicas junto con una buena alimentación va a tener efectos maravillosos. Porque yo puedo tener a veces muy buena alimentación y estar complementando o suplementando mis tratamientos con las mejores vitaminas del mundo. Sin embargo, mi cuerpo no reconocerlas y discretarlas. Estos programas me ayudan a que mi cuerpo los vuelva a reconocer por resonancia, por vibración, por síntesis. ¿Se entendió? Bueno, continuamos. Ya casi terminamos y entramos a la parte de preguntas. Tenemos también este otro programa, que también sigue siendo otra de las partes de nutrición digital, que tiene que ver con el estilo de vida también. En este aspecto, tiene que ver ya a rigidez del sistema nervioso, o cuando yo soy muy rígido, que no me doblego tan fácilmente por mis creencias, pero también cuando empiezo a tener rigidez en general. Esas enfermedades degenerativas que van abarcando y haciéndome rígido, cuando yo empiezo con estas condiciones, este programa lo puedo interpretar y lo puedo usar tanto en los aspectos de actitud, pero también física. Recuerden que todas las microcorrientes trabajan en esa sección de trabajar el cuerpo físico, la condición material, el cuerpo básico. El otro es estilo de vida. Cuando yo estoy en este proceso de transformación, igual que el de profesión, etcétera, donde empiezo a cambiar, quiero adoptar y quiero fortalecer la voluntad y ser constante y la disciplina de mis nuevos estilos de vida, bueno, esto me ayuda mucho a transferir esa información a mi sistema nervioso y obviamente mi cuerpo corresponde a tal cosa. Y energético igual. O sea, recuerden que los impulsos a través del sistema nervioso son impulsos no solamente eléctricos, sino también en general energéticos. Todo lo que son los procesos del sistema meridiano son procesos energéticos. Entonces, cuando mi sistema nervioso tiene alguna lesión, tiene algún problema, una acumulación de energía en alguna sección, como lo conocemos como inflamación o dolor, este proceso o este programa de energía inepético me puede ayudar a desbloquear, a armonizar, a balancear y a permitir el flujo correcto, no solamente de los impulsos eléctricos, sino sobre todo de los procesos que se llevan a cabo. Tenemos este otro, que también sigue siendo de nutrición y tenemos armonía en el tejido. Miren, cuando el sistema nervioso está mal, el sistema nervioso es parte elemental de la regeneración de los tejidos, porque cuando no llega a haber una buena irrigación a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel sobre todo de la microcirculación, así empiezan muchas de las enfermedades, enfermedades crónico-degenerativas. Cuando un, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la persona que es diabética descontrolada. Este, un diabético descontrolado, su irrigación de la microcirculación en sus vasos sanguíneos se empieza a bloquear, empieza a obstruirse, no fluye adecuadamente. Entonces, al no fluir adecuadamente, no hay oxigenación, no hay nutrición. Entonces, el primero que manda las señales es el sistema nervioso y lo manda como impulsos de dolor. Cuando no hay una respuesta y no se destapa y todo esto, de dolor sigue a una neuropatía. O sea, ya no manda solamente señales de pulsación de dolor, sino empieza una sensación constante y permanente de malestar. Cuando ya no se recorrige el problema, porque el diabético no hizo ningún cambio en su estilo de vida, literalmente, quien se desactiva primero, y ahí es donde empieza un proceso degenerativo y destructivo, es el tejido nervioso. Se desactiva. Por eso muchos diabéticos pueden pisar piedras, pueden pisar clavos, se le pueden cortarse los pies y no siente nada porque su sistema nervioso se desactiva. Bueno, esos procesos pasan en muchas otras enfermedades, tanto a nivel no solamente de piel, sino en otros sistemas. Son procesos neuropáticos y después de la neuropatía pasa esa parte de la inactividad o la, literalmente, el adormecimiento de lo que es el sistema nervioso. Cuando eso pasa, corremos el riesgo de que otros agentes patógenos invadan porque no hay una señal de alarma. Para evitar este tipo de cosas y para restablecer todos los procesos de regeneración y de circulación, armonía en el tejido me ayuda muchísimo porque me va a trabajar a nivel del sistema nervioso para esforzar nuevamente la capacidad de advertencia o de alarma de algún peligro. Después tenemos el programa de información biológica. Esta información biológica no solamente es lo que está contenido en nuestro sistema a nivel genético, no solamente. Este programa, cuando nosotros queremos, y ojo con esto, es un programa que podemos adaptar muy bien entre la transmisión de frecuencias a distancia y la aplicación de este. Miren, cuando nosotros sabemos que tenemos una condición en la genealogía, en nuestro campo de información o nuestros registros acásicos que necesitamos cambiar y que posiblemente sea repetido y se ha repetido constantemente en la familia, en la genealogía, y queremos transmutar, cambiar, corregir, actualizar esa información, este programa de información biológica me puede ayudar desde la parte física a llevar a cabo esos procesos de actualización. Lo que yo transfiera al campo de información que está relacionado con la generación de alguna patología, aquí lo puedo empezar a ayudar a corregir. O bien, dicho ya de una manera física solamente, puedo utilizarlo o aplicarlo solamente para poder transmutar o cambiar ciertos conflictos de la información que me conforma. No solamente de la información genética, repito, que también está implícita, sino también de la nueva información que a través de mis creencias y de mis actos, a lo cual le llamo epigenética, quiero implementar en mi sistema biológico, puedo utilizar epigenética y este para ese tipo de implementación o reprogramación genética. ¿Vale? Y por último, en esta sección, está el de comodidad. El sistema de comodidad en el sistema nervioso, pues lo puedo complementar muy bien con el de relajación, con el de sueño y con el de más bien descanso, perdón, relajación, descanso y comodidad. Y esto me va a ayudar a estar en un estado bien sen, por ejemplo, para meditación, para activar el sistema nervioso, el sistema vago, mi sistema nervioso parasimpático, mis procesos digestivos, etcétera. Todo proceso que yo tenga de desarmonía en la glucosa, por ejemplo, cuando es por estrés, estos programas me pueden ayudar bastante. ¿Vale? Bueno, y por último, ¿dónde más vemos este sistema? Programa Poder de Tres. Este programa está basado en la medicina ayurveda. Algunos de los fundamentos de esta medicina se basan en la armonización de las fuerzas y cualidades energéticas de los elementos de la naturaleza que nos fueron concedidos como regalo a cada uno de nosotros. Estos dones son parte de nuestra individualidad y naturaleza personal. La desarmonía de estas fuerzas contrae el desarrollo de diversos padecimientos. Las frecuencias en microcorrientes de los subprogramas del Poder de Tres tienen como objetivo general ayudarnos a armonizar los desbalances para regresar a nuestra fortaleza de origen. Miren, todos nosotros, todos tenemos un nombre, todos tenemos un apellido, todos tenemos una fecha de nacimiento, todos tenemos un signo y un ascendente zodiacal de entrada. Todo eso que nosotros tenemos y nos conforman son dones que kármicamente nos fueron dados como herramientas para este proceso de aprendizaje a través de la experimentación llamado vida. Son herramientas que nosotros debemos utilizar a nuestro favor. Bueno, así como tenemos esos dones o ese regalo, también tenemos ciertas fuerzas que se nos asignaron asociadas a las naturales. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues son los elementos de la naturaleza. En este caso, desde el punto de vista de la medicina ayurvédica, es el viento, es el agua, es el fuego, es la tierra y es el éter. Bueno, el aire, perdón, el viento, el aire. Esos elementos nosotros los tenemos en nuestra esencia. A estas fuerzas de los elementos que nos conforman, en conjunto conforman doshas o estados o fuerzas que se le conocen como kappa, pitta y bata. Cuando nosotros, por nuestro estilo de vida, desconociendo nuestros elementos, nuestra fuerza, nuestras cualidades energéticas individuales, obviamente al actuar en contra de lo que somos, eso es un acto inmoral para nosotros mismos, para nuestra alma. Ese acto inmoral va a reflejarse tarde de temprano en la desarmonía de una inconformidad entre lo que soy y lo que hago. Y esto va a estresar al sistema. Nuestro sistema, al verse estresado, va a empezar a generar problemas serios de la absorción de nutrientes, porque a lo mejor mi alimentación no es la adecuada en base a mis cualidades. Entonces, esto me va a afectar en muchos aspectos. Entonces, una de las funciones de la medicina ayurvédica es trabajar sobre los procesos digestivos. Ahí hay una fuerza elemental que se le llama ACNI. El ACNI es una fuerza sumamente importante para poder llevar a cabo todos los procesos fisiológicos y corporales del cuerpo. Pero si mi sistema digestivo está alterado por un problema de estrés o de una desarmonía del nervio vago, entonces mi flora amigable, mi flora va a ser no la adecuada, porque como decíamos hace ratito, mi sistema va a estar acidificado y esta acidificación no va a tener una flora acorde a lo que soy realmente y lo que yo requiero para mantener en armonía mi dos. Entonces, cuando yo requiero trabajar esas desarmonías a nivel digestivo, pero no solamente a nivel digestivo con relación a la inflamación, sino sobre todo a la capacidad de absorción y selección de nutrientes, este programa me puede ayudar bastante para ello. Entonces, en estos programas, si se dieron cuenta, es el programa más, más, más extenso, el símbolo más extenso en todos los programas y sus programas. Digo, no sé si sea el único porque la verdad es que no lo conté, pero sí lo vemos en diferentes programas y su aplicación, como bien nos lo indica el símbolo, siempre va a tener una correlación en el sistema nervioso en general. Hasta aquí llega la clase del día de hoy, les agradezco mucho su presencia y asistencia para los que estuvieron y se tienen que retirar, este, y me quedo unos minutos más con ustedes para contestar preguntas. Muchas gracias, con esto concluimos la clase. Gracias.